La navidad es una celebridad que la mayoría del mundo ama, y no hay motivos para que sea lo contrario, y principalmente se nos puede complacer con ver a nuestros personajes favoritos celebrando esta festividad, por eso te traemos 3 especiales de navidad, es la hora del... Yeah! Los pitufos son una gran serie de los dibujos animados con personajes muy carismáticos y alegres, debido a su gran éxito tuvieron un gran especial de navidad, en el especial navideño de los pitufos comenzamos viendo a dichos personajes decorando su aldea, mientras cantan su icónica melodía, y el pitufo armonía quería mostrar su solo de trompeta navideño a algunos pitufos, pero solamente lo ignoraban, algo de lo que nos percatamos es que incluso gruñón se unió a esta gran festividad, pero diciendo que odia los regalos de navidad, la trama ronda a un abuelo con sus nietos que iban por un sendero lleno de nieve, arriba de un trineo, y fueron derribados por un lobo, los niños llegaron hasta la casa de Gargamel pidiendo ayuda, ya que el abuelo de los niños no despertaba por el choque en su trineo, pero Gargamel les negó su ayuda azotándoles la puerta, pero un sujeto extraño llega también a la casa de Gargamel, ofreciendo un trato, esos niños a cambio de un pergamino que le indicará donde está la aldea de los pitufos y lo que debe de hacer para llegar, el malhechor de la capa morada quiere a los niños como venganza, ya que el tío de esos niños es un alguacil y siempre le interrumpen sus fechorías, mientras tanto los niños intentaron regresar al lugar del accidente de trineo, pero fueron acorralados por lobos y los pitufos llegan oportunamente a salvarlos, y los ayudan para tenerlos a salvo, llevándolos a su aldea y regalándoles un poco de su pudina especial, en el transcurso tenemos un musical alegre, pero vayamos a lo que de verdad importa, Gargamel llega a secuestrar a los niños y se los entrega al forastero de la capa morada, Gargamel logra destruir la aldea de los pitufos con el pergamino que se le otorgó, y acusó al forastero con el alguacil para reclamar 10 monedas de oro por la recompensa de los niños, a lo cual el forastero regresa por Gargamel y también se lo lleva secuestrado, ya que hizo una traición, el malhechor secuestra a nuestros personajes en un círculo de fuego, incluyendo a Gargamel, pero los pitufos llegan a rescatarlos, y de una forma muy curiosa, y fue cantando una canción, e incluso Gargamel se unió a cantar, y así fue como derrotaron al forastero malvado, y el capítulo termina con los pitufos afuera de su aldea, destruida, sin nada que comer, con frío y sin mucho que celebrar, pero mágica y milagrosamente, la aldea vuelve a tomar vida gracias al pitufo Armonía, que por fin tocó su solo de trompeta para todos los demás pitufos. No estoy seguro, tontín, pero en navidad todo puede pasar, hasta milagros. Los Picapiedra es otro gran clásico de los dibujos animados, ya que sus singulares personajes alegraron la infancia no solo de niños, también de padres y abuelos. Sin duda alguna, es una gran caricatura para compartir en familia. Por este hecho, tuvieron su especial de navidad en el año de 1964, aunque prácticamente en ningún lado aparece información sobre este capítulo, con una trama bastante interesante, ya que Pelro Picapiedra tendría que ser el salvador y acreedor del nombre de Santa Claus, para cumplir la misión de entregar los regalos de navidad a todos los niños del mundo. Todo comienza con Pelro, que necesita dinero para los regalos de navidad, y mientras va caminando junto a Pablo, encuentran un letrero en donde se solicita ayudante de medio tiempo. El señor Picapiedra obtiene el trabajo, pero sin saber de qué tendría que laburar. El señor Picapiedra termina su jornada laboral en la mina, y se dirige al trabajo de Pierroco, y lo que tiene que realizar es envolver regalos de navidad, y luego de pasar por diversas situaciones cómicas, termina siendo despedido. Pero el Santa Claus de Pierroco se enfermó, y alguien tiene que sustituirlo, y el único empleado libre para ese puesto es Pelro Picapiedra, y en un inicio parece ser incluso su trabajo ideal, ya que trató muy bien a los niños, y les cantó una canción mientras les presentaba unas pielículas en forma de libro. Terminó el primer día de Picapiedra como Santa Claus, pero llegó el segundo día en donde Pelro vuelve a darle vida a Santa Claus, ahora precisamente en víspera de navidad. Pelro le alegró la noche a muchas personas, pero cuando se disponía a descansar un rato, unos ayudantes de Santa Claus van por Pelro para ayudar a Santa, y se lo llevan en el trineo de Santa al Polo Norte. Ya en el Polo Norte encontramos a Santa Claus en cama, muy enfermo y con estornudos, así que Santa le pide al señor Picapiedra que sea el encargado en llevar los regalos de navidad a todas las casas del mundo. La ventaja para Pelro es que los dinorrenos de navidad ya saben la ruta a seguir, que por cierto, si no te habías dado cuenta, los renos son... dinorrenos. Pelro termina cumpliendo su misión muy feliz, pasando por casas de los niños de América, las de Inglaterra, las de Holanda, recorriendo Italia, Suiza, Francia y culminando su misión, los ayudantes de navidad dejan a Pelro Picapiedra cerca de su casa. Por fin los dinorrenos parten al Polo Norte, y Pelro se da cuenta que no bajó los regalos de navidad de su familia, ya llega muy triste a su casa, aceptando el fracaso de no poder llevar los regalos de navidad a su hogar. Pero en cuanto abre la puerta, la familia Picapiedra y la familia Mármol lo reciben al lado del árbol con muchos regalos de navidad. Y esto fue gracias a que Santa se levantó de la cama solo para llevar personalmente los regalos de la familia Picapiedra, alegrando esa noche tan especial. Y el especial navideño termina con la familia Picapiedra y la familia Mármol deseándonos una feliz navidad. Y llegando a una época más reciente, tenemos el especial navideño de Bob Esponja, que se estrenó el 6 de diciembre del año 2000, titulado, ¿Navidad quién? ya que fue una expresión que Bob Esponja realizó al desconocer la celebridad. ¿Navidad quién? ¿Qué? ¿No has oído hablar de Navidad? ¿Es una amiga de Texas? Empezamos el especial navideño con Parcher el Pirata explicándonos que no siempre se había celebrado la Navidad en fondo de bikini, y nos presenta la historia del cómo Bob Esponja pasó su primera Navidad. Empezamos el capítulo con Bob Esponja yendo a visitar a Arenita Mejillas, pero se asusta de que ve mucha luz en la casa de Arenita, y piensa que es fuego, pero Arenita le cuenta sobre lo que es la Navidad. Arenita le contó un mágico relato sobre caramelos y juguetes, sobre gnomos y renos voladores, pero sobre todo habló de alguien llamado Santa Claus. Al siguiente día Bob Esponja le está contando todo sobre Santa Claus, y que si le escribes una carta a Santa, él te trae lo que pidas. Tanto Don Cangrejo como Patricio empiezan a escribir su carta, pero Calamardo es el único que se niega a creer en esta festividad. Entonces Bob Esponja empieza a lanzar las botellas con las cartas a la superficie, pero Calamardo sigue de pesimista e intenta que fondo de bikini deje de prestarle atención a Bob Esponja. Pero bueno, nos presentan una linda canción navideña en la que nos explican la primera Navidad para fondo de bikini, y observamos cómo decoran un gran árbol de Navidad, que en realidad, pues, es un coral. Una estrella para coronar el árbol. Esta es la primera, la primera Navidad para mí. Bob Esponja estaba terminando de enviar las cartas, pero se percata que Calamardo no ha enviado su carta, pero Calamardo no quiere acceder a escribirle a lo que él le llama un fragmento de tu imaginación, ya que él no cree en Santa Claus. Todo fondo de bikini le pide a Calamardo que le escriba a Santa, pero él se niega rotundamente, y afuera de la casa de Calamardo empiezan a cantar un villancico, pero termina amaneciendo y Santa Claus jamás llegó, y todos se enojan con Bob Esponja y se empiezan a ir. Bob Esponja fue el único que se quedó en el coral navideño, y Calamardo le restriega en su cara que Santa Claus jamás llegó, y empieza a burlarse mucho. Incluso Bob Esponja termina llorando, y le da su regalo de Navidad a Calamardo. El regalo de Navidad para Calamardo es un clarinete de madera flotante hecho a mano, con su nombre y mini calamardos de madera. Al ver el clarinete, Calamardo se emocionó mucho, pero se da cuenta que dañó mucho los sentimientos de Bob Esponja, así que trata de animarlo, y lo hizo disfrazándose de Santa Claus. El capítulo nos regala una bonita escena y un emotivo discurso, pero una niña llega con Calamardo Claus justo cuando ya se iba a quitar el traje, y tiene que cumplir con regalarle algo de Navidad, así que le regala una llave ajustable, y justo llega todo fondo de bikini a pedir su regalo de Navidad, y Calamardo empieza a regalar cosas de su propia casa, hasta que se queda sin nada. Calamardo termina triste por regalarlo todo, así que llega Bob Esponja a contarle el cómo fue que Santa Claus estuvo dando regalos, e impartiendo felicidad, y de momento Calamardo ve una botella con una hoja justo afuera de su puerta, y es una carta de Santa Claus. En la carta dentro de la botella, Santa le dio las gracias a Calamardo por su ayuda, y al final del capítulo Calamardo ve a Santa Claus en el cielo, o bueno mejor dicho, casi en la superficie del mar. Los especiales de Navidad son algo lindo, ya que nos regalan grandes moralejas y buenos momentos navideños con nuestros personajes favoritos. Bueno, hasta aquí llegó este video, así que siempre listo y preparado, porque nunca sabrás cuándo es la hora de... ¡YEAH! 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 ¡Gracias!